A cuatro meses de inaugurada la línea 3 del Tren Ligero, vecinos de las colonias aledañas a la estación Cetram La Normal están de plácemes pues hace unos días por fin se terminó un nuevo espacio recreativo que incluye una cancha de fútbol o básquet, dos nuevas áreas de juegos infantiles y hasta equipo para crear música. El nuevo espacio corona el Parque Lineal Normalistas y sus usuarios opinan. De aquel lado hay clases de zumba, el espacio está muy bien, la verdad es para divertido, recreativo y para los jóvenes, mira, ahí están los jóvenes jugando ya, es algo que a mí me parece un acierto. Estoy feliz y agradecida de cómo quedó estos espacios recreativos de sana convivencia porque es deporte y ya sabemos pues, bueno, sí que con el cubrebocas y Dios mío que cuesta mucho que la sana distancia y lo que tenemos que hacer para no enfermarnos, pero la verdad es que estoy maravillada, quedó muy bonito, me encantó, me encantó la idea. Pues, solo me acuerdo que lo acomodaron porque solo vino una vez antes de esto y no estaba todo esto y pues me sorprendió que lo acomodaron y pues está más padre, pero por la pandemia pues no podemos hacer tantas cosas. Pues no lo había checado, apenas es primera vez que vengo, después de hace mucho tiempo y ya todo muy cambiado, pero pues muy bien, quedó muy bien. Por ejemplo, ¿usted qué le nota de cambios? Había una canchita ahí, este, con bardas perimetrales y ahorita ya no las tiene, pusieron pasto, había mucha basura y aquí no había área de juegos, este era literal como baldío, pues muy bien, o sea, un espacio para los niños, para que estén al aire libre. Solo esperan que el gobierno le dé mantenimiento especialmente a las plantas, pues no se colocaron aspersores. Sí, me parece muy buena idea, nada más que no los descuiden, yo me he fijado que no hay tomas de agua, sí sería conveniente instalar unas, implementar unas para poder abastecer de agua a los árboles y a las plantas y sobre todo al pasto. Pues muy bonito la verdad, porque aquí había pura tierra y pues ya arreglaron los juegos y recondicionaron la cancha, está muy padre. Nada más espero que sí le den mantenimiento y que se rieguen los pastos para que estén verdes, pero está muy bonito la verdad. Los automovilistas también resultaron beneficiados, pues se colocó un retorno para quienes circulan por normalistas y por fin se abrió el paso a vehículos que vengan por Avenida de los Maestros para salir alcalde. Al mismo tiempo, una empresa privada baliza Avenida Normalistas desde Alcalde hasta Circunvalación y los nuevos señalamientos en el piso ya incluyen la caja ciclista. Con imágenes de Rubén Fraire, Ricardo Salazar, Señal Informativa.